Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Seguirás estando al filo de mis venas Y ya estáis Y ya estáis Seguirás estando al filo de mis venas En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Y ya estáis Seguirás estando al filo de mis venas Seguirás estando al filo de mis venas Y ya estáis Seguirás estando al filo de mis venas Y ya estáis Cuando todo es said and done Darlene, we are the only ones There's only you and I Out under the sky Under the sky Out under the sky Was sent palm Seguirás estando al filo de mis venas En el mar y una estrella